En Catá Individual, el cienfoguero Alberto Falcón Cárdenas, integrante de la Selección Nacional, se adjudicó convincentemente la preseda de oro. En tanto, su hermana de crianza, Jessica Guerra Fundora, tuvo que conformarse con la medalla de plata ante una rival de consideración como la capitalina Claudia Burgos. En las modalidades de combate, también los de la Selección Nacional confirmaron su liderazgo, aunque hubo divisiones que tuvieron que sudar la camiseta ante atletas de provincia. El torneo élite de karate con sede en Cienfogos forma parte de la preparación del equipo nacional rumbo al centroamericano del deporte, por efectuarse el próximo mes en Venezuela. La preparación va marchando buena y este evento significa para nosotros un gran avance que nos va a dar la posibilidad de preparar un poco mejor para los centrosamericanos que tenemos ahora en mayo. En este evento vamos a empezar a aplicar los cambios que existen en el reglamento internacional de rumbo a las Olimpiadas del 2020, con el cual vamos a competir el mes que viene en el centroamericano de Caracas. Y aquí se va a definir de la preselección nacional actual quiénes son los que definitivamente van a integrar la delegación que van a participar en el campeonato centroamericano. En la jornada final se competirá en cúmite por equipo, donde estarán representadas las provincias La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo, Villa Clara, Granma y Matanzas. Deportivas, Primitivo González, Notisur.